Maestros celebraron su segunda asamblea del año, es el licenciado Israel Trinidad Chacón, secretario general del STEC, quien nos amplía esta información. Específicamente se está tocando, por ejemplo, un reporte financiero, se está tocando también en los puntos acerca de las convocatorias, dígase de telesecundaria, el proceso y el avance que está teniendo ahorita, que ya viene para asignación de puestos, también previendo la convocatoria de los 021, que próximamente va a estar aperturándose, igual que la del NUFED, el traslado del NUFED, que deja de ser extraescolar para pasar a ser escolar, y dejan la alternancia, ¿verdad?, que es una fase bastante complicadita para este programa. De la misma manera, también dándoles información acerca de los trámites, las gestiones y los movimientos que se van a tener con respecto a la firma del pacto colectivo. Bueno, también una recolección de dinero, ¿necesitan para alguna actividad? Bueno, pues ahorita específicamente no se ha hecho el día de hoy, sino que únicamente se está dando como el informe de lo acordado en la sesión pasada, en donde se estableció por la mayoría absoluta de la asamblea, específicamente el aporte de una colaboración que se estará dando para el pago local, de servicios como el agua, la luz, ¿verdad?, y insumos de oficina, dígase en todo el año, ¿verdad?, para el sindicato, de la misma manera, para cubrir los gastos que sean necesarios de transporte para los viajes a la ciudad capital, de las delegaciones que se mandan, y también de las comitivas que se regulan para participar en los congresos nacionales, que estos en algunas ocasiones son en Panajachel, otras en la ciudad capital, y otras en Huehuetenango, ¿verdad?, pero todos esos insumos soportan y ayudan para cubrir todos esos gastos, bueno, en este caso suplicándole a los compañeros docentes, ¿verdad?, del Magisterio Jalapaneco, los que colaboren, ¿verdad?, 50 que chales, no está tan difícil para poderlos dar, anteriormente los compañeros 021 aportaban 72, hoy ya ellos aportan menos, pero los 011 aportaban 12, y hoy los 011 van a aportar 50, para poder estandarizar una sola cuota, y que no nos interese si son 011, si son 021, sino que son afiliados al STEC. Bueno, aprovechando la gran convocatoria, porque son miles de maestros los que llegaron hoy a esta asamblea, ¿han tocado algunos temas que estén perjudicando a la educación escolar en las diferentes comunidades? Sí, específicamente uno de los temas que se han estado tocando, ¿verdad?, en algunos son el cierre de los establecimientos, ¿verdad?, en donde, bueno, la dirección departamental no previó, la verdad, eso es, ¿verdad?, a veces se colocan personas reubicadas que no son necesarias reubicarlas, nosotros como sindicato hemos manifestado que no son necesarias, pero, sin embargo, por X o Y razón terminan cerrando un establecimiento por reubicar a un maestro, que no es necesario reubicarlo. ¿Cómo estarán tratando esto para corregirlo? Fíjese que desde el año pasado venimos nosotros solicitando, ya no en instancias departamentales, porque esto ya aquí ya no se puede, sino que a instancias de la nacional, y lo que se nos dijo por parte del señor ministro, y por parte del Comité Ejecutivo Nacional, es de que nos iban a estar apoyando para que se pudieran contratar más maestros, ¿verdad?, o más docentes, para que hubiera una mejor cobertura y más facilidad. Esperamos, en Dios, de que estos contratos, que en este momento, pienso yo que ya se ha de estar hasta recogiendo expedientes, ¿verdad?, en la dirección departamental, esperamos pues que no se maneje de manera política, sino que se maneje de una manera muy correcta, muy ética, si se pudiera, a través de un sistema de oposición, excelente, porque entonces sí estaríamos velando por lo que decimos, la calidad educativa, y no manejando una doble moral.